Martillazo en el ano 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 Te la meto, te la dejo bien repleto Para una perla negra con redbull Quieres que te llene la carita Ella cool Quieres que te grabe mientras te reviento el cul Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Pa' tu novi una pistola que se plop Pa' tu novi una pistola que se plop 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 Mira una pistola que se plop plop Go cochito Tu 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 quieres Tu quieres mami Ella SabEN Eres mio favorito Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar KAKANITO Chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Duro, duro te ves Duro, yo se papi que tu eres muy chulo Ey, vi que te dejaste Vi que te dejaste de tu novio Bebita negro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tu no quieres arreglo Le puso más riga con su narcona Ahora se puso más riga Con su narcona Ay, con ese pelo y esa la envidadita Ay, mira que rica Una blancona que jetona Chulo 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 Chulo